Estamos frente a uno de los misterios más grandes a nivel mundial, el Triángulo de las Bermudas. Como su nombre lo indica, es un espacio en forma de triángulo que cubre un área de 3.900.000 kilómetros cuadrados entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Melbourne, también llamado Triángulo del Diablo y el Limbo de los Perdidos. Este lugar fue y es testigo de fenómenos sin explicación que han recorrido el mundo. Desde barcos y buques que navegaron por esa zona, hasta aviones a los cuales se les vio entrar a una neblina para esfumarse sin dejar indicio. Todo lo que alguna vez entró ahí, jamás se volvió a ver. Sin más amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo y en este video conoceremos el misterio del Triángulo de las Bermudas. El fenómeno de la desaparición de barcos y aviones que han pasado por esos lugares se atribuye a muchas causas. Algunos científicos dicen que en esos lugares hay grandes campos de energía provenientes de la Tierra y es por esto que las comunicaciones se cortan. Otros fanáticos de la ciencia ficción piensan que el Triángulo está relacionado ampliamente con criaturas extraterrestres y ovnis. En cambio, hay quienes piensan que en ese lugar se encuentra el portal en el que unen una dimensión con otra. Y esta teoría fuera cierta, las personas no son secuestradas, sino son transportadas a otra dimensión. Una teoría más es que por esos lugares se encontraría la antigua Atlántida, una ciudad que supuestamente existió hace 5.000 años antes de Cristo, que era muy avanzada científicamente y desapareció misteriosamente. Y desde esa civilización en lo profundo del mar se estarían enviando rayos y demás. La lista de barcos, aviones y personas desaparecidos en las aguas del Triángulo de las Bermudas es bastante amplia y muchos no han sido registrados. El Rosail desapareció en 1840 en la ruta de la Habana a Europa. Era un barco francés que fue encontrado en el interior del Triángulo navegando normalmente, con las velas desplegadas, con la carga intacta. Pero había desaparecido misteriosamente toda la tripulación. El Maris Celeste Desapareció de la circulación en el mes de noviembre de 1872. Después de salir del puerto de Nueva York, fue encontrado el 4 de diciembre del mismo año en el Triángulo sin nadie a bordo. Era un bergatín que viajaba con 10 personas a bordo. El Atlanta Desapareció en enero de 1880. Era una fragata británica que iba por las Islas Bermudas a Inglaterra. Desapareció con 290 personas a bordo, muy cerca de la Isla Bermuda. El Freya Desapareció el 4 de octubre de 1902. Era un gran buque alemán de tres palos que fue encontrado en el mismo mes de octubre, cerca de Manzanillo, en Cuba, de donde había salido el día 3 de ese mes. Había desaparecido toda la tripulación. El Ray Fukuro Maru Desapareció en 1929. Era un carguero japonés que navegaba entre las Islas Bahamas y Cuba. Cuando desapareció, pidió auxilio por radio. Un avión Globemaster Desapareció en marzo de 1950. Era un avión comercial norteamericano que en su ruta hacia Irlanda, desapareció en el mismo borde del triángulo. El avión de transporte York Desapareció el 2 de febrero de 1952. Era un avión comercial británico en su ruta hacia Jamaica. Desapareció con 33 pasajeros a bordo, más tripulantes al noroeste del triángulo. El Hidroavión Martín P5M Desaparecido el 9 de noviembre de 1956. Era un avión anfibio, patrullero de la Marina Norteamericana. Desapareció con 10 tripulantes a bordo, muy cerca de la Isla Bermuda. El Chase JC-122 Desapareció el 11 de enero de 1957. Era un avión carguero con 4 pasajeros a bordo. Desapareció entre Plum Beach y la Gran Bahama. Un avión KB-50 Desapareció el 8 de enero de 1962. Era un avión tanque de la Fuerza Aérea Norteamericana. Desapareció al cruzar el triángulo en la ruta de Landfield en Virginia, a la Isla Azores. Los Stratotankers KC-135 Desapareció el 28 de agosto de 1963. Eran dos aviones cuatrimoteros Stratotankers, totalmente nuevos de la Fuerza Aérea Norteamericana. Iba en misión secreta a la base de Florida, situado en el Atlántico, pero nunca llegaron. Desaparecieron a 480 kilómetros al suroeste de la Isla Bermudas. El Cargomaster C-132 Desapareció el 22 de septiembre de 1963, en la ruta hacia las Islas Azores. Pero la historia más terrorífica que tiene el Triángulo de las Bermudas es del famoso vuelo 19. Era el 5 de diciembre de 1945, un día como cualquier otro, y 5 aviones Avenger TBM estaban listos para desplegar. Su misión consistía en alejar 160 millas al oeste en línea recta, dar vuelta al norte y regresar a su base. En un vuelo de entrenamiento al mando del vuelo con número de serie 19, iba el Teniente Charles. La tripulación de cada uno de los aviones constaba con tres hombres, por lo que en total participaron 15. Cada uno de los aviones habían cargado gasolina suficiente para volar el equivalente de 1.660 kilómetros. Los motores, la radio, los equipos, salavidas fueron checados y reportados en buen estado. Los meteorólogos habían pronosticado buen tiempo en toda el área de su recorrido. A las 2 de la tarde, desplegaron sin novedad los cinco aviones y tomando enseguida la formación de vuelo. Se lanzaron rumbo al mar a buena velocidad. Durante casi dos horas, el vuelo 19 se estuvo reportando con regularidad a su base. A las 3 y 45, un mensaje desconcertante cruzó el espacio hasta la torre de control. ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡Esta es una emergencia! ¡Nos hemos salido del curso! ¡Parece que nos hemos perdido! ¡No estamos seguros de nuestra posición! ¡No podemos avistar tierra! En la torre de control, el radio operador replicó sumamente extrañado. ¿Qué posición tiene vuelo 19? ¡No estamos seguros de nuestra posición! ¡Repetimos! ¡No podemos ver tierra! ¡No sabemos si estamos sobre el Atlántico o sobre el Golfo! ¡Torre de control! ¡Asuman el rumbo hacia el oeste! ¡Pronto verán tierra! ¡Vuelo 19! ¡No sabemos hacia dónde está el oeste! ¡Todo está mal! ¡Es tan extraño! ¡El mar luce muy raro! Y ahí se cortó la comunicación. Había demasiado estática, a pesar del buen tiempo, y por momentos se escuchaban los diálogos de los pilotos entre sí. Diez minutos más tarde, se restableció el contacto. Las radio operadores podían escuchar en la base el ruido de los motores, pero no las voces de los pilotos. Para entonces, había hecho pereza de las tripulaciones. Ya no eran pilotos experimentados, sino hombres inválidos por un temor monstruoso. Poco antes de la 4, se escuchó lo siguiente. No estamos seguros de nuestra posición. No sabemos exactamente dónde estamos. Creo que a unos 160 kilómetros al noroeste de la base. Se cortó de nuevo el mensaje por estática. Instante después, volvía a restablecerse la comunicación. El mar es muy extraño. Parece que estamos sobre aguas blancas. Y de nuevo, el silencio. La torre intentó una vez más comunicarse con ellos, pero por alguna extraña razón, parecía no captar las señales de la base. Durante largos segundos, que parecieron siglos, el personal de la base, ya en estado de alerta, no escuchó ninguna palabra más del vuelo 19. La tensión del momento fue rota al escuchar otra vez las conversaciones de los miembros del escuadrón. Estamos completamente perdidos. Estas fueron sus últimas palabras. Durante todo el tiempo que duró la comunicación, parte del personal de la torre se había preocupado por trazar posiciones y calcular la ruta que habían seguido extraviarse. Intentaron hacer contacto con otras naves próximas al área, pero todo fue en vano. Las horas siguientes fueron de frenética acción. La alarma había puesto en movimiento a todo el personal. Los aviones Avengers, bombarderos de combate, eran magníficos aparatos en su tiempo. Fue enviado un hidroavión de Martín Marín, especializado en rescate anfibio, con 13 hombres a bordo. La torre de control mantuvo estrecho contacto con el hidroavión durante los siguientes minutos de vuelo. Inesperadamente, el Martín Marín consiguió trabar comunicación con el vuelo 19. Hidroavión Martín, estamos volando hacia ustedes para guiarlos de regreso. ¿Qué actitud tienen? La interferencia no dejó escuchar completamente la respuesta del vuelo 19, pero las últimas tres palabras que oyeron perfectamente. No nos sigan. Y se perdió la señal. Todo el diálogo había sido captado también en la base. Desde algún lugar desconocido, los pilotos habían alcanzado a enviar un mensaje para alentar a sus compañeros. Mientras tanto, la tripulación del Martín Marín, más alerta que nunca, escudriñaba metro por metro la superficie del mar. Durante los siguientes siete minutos, el comandante del hidroavión se estuvo reportando a la base. Al parecer, no había huellas de naufragio en la zona. Poco minuto después, dejó escucharse la señal del Martín Marín. No había contacto en ninguno de los sentidos con su tripulación. El silencio que siguió al último mensaje nunca más fue roto. Nunca más se supo del vuelo 19 ni del hidroavión de rescate Martín Marín. El triángulo de las Bermudas y el fenómeno OVNI Según exoficiales rusos, el misterio del Triángulo de las Bermudas estaría patrullado por OVNIs. Vladimir Chernalbin, el exjefe de la flota de la marina rusa, describe desclasificados encuentros que habían tenido los marinos rusos en tres tipos de OVNIs, platillos, cilindros y en forma de cigarro. El admirante subrayó que la antigua armada soviética observó y reunió un gran número de avistamientos de OVNIs en esas décadas de diversas regiones del mundo. Todos los exoficiales navales de alto rango destacaron que aproximadamente la mitad de encuentros con OVNIs ocurrieron en el mar. Estadísticamente, el 60% ocurrió en el Atlántico y el Pacífico, 10% en el Mediterráneo y el resto en otras aguas. Pero de todos los encuentros en todo el mundo y algunos de los más increíbles e inquietantes incidentes han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. Mientras se realizaban maniobras navales en el Pacífico, seis submarinos rusos encontraron ecos misteriosos en su sonar. Ninguno de los técnicos del sonar en cualquiera de las embarcaciones podían identificar la firma de los ecos, ni pudieron determinar qué era el objeto que sus instrumentos estaban leyendo. Todos estaban de acuerdo, incluso, que el objeto era enorme y viajaban por debajo de sus submarinos. Todos los seis submarinos rusos salieron a la superficie cuando los operadores de sonar confirmaron al gigantesco desconocido que había vuelto y estaba acercándose rápidamente a ellos. El objeto submarino no identificado, o mejor conocido como OSNI, ascendió rápidamente y salió disparando desde el océano. Después, en la superficie cambió un vuelo atmosférico. Según los informes de los marines, el objeto desapareció rápidamente. ¿Pero por qué se extravían los barcos y los aviones? Se han formulado las más diferentes hipótesis al fin de tratar de explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Repentinas mareas, causadas por terremotos, trastornos tiempo-espaciales que conducen a otra dimensión, y torbellinos electromagnéticos o gravitacionales que hacen que los aviones se estrellen o los barcos se pierdan en el mar. También posibles ataques de monstruos marinos y secuestros llevados a cabo por ovnis. Algunos consideran que el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en mito como una existencia de monstruos de Lagunés, ya que a diario pasan numerosos barcos y aviones sin sucederles nada. Según esto, las desapariciones constituyen casos aislados, y cuando se perfeccionan las técnicas de inmersión en aguas muy profundas, es probable que se recupere la mayoría de los barcos perdidos. Pero la teoría más acertada estudiada por científicos en los últimos años, da explicación razonables para develar el mito. El descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista científica American Journey, que atribuye las desapariciones a la existencia de grandes bolsas de hidratos de metano. Según los expertos, las erupciones de metano generan enormes burbujas de ese gas, que crecen de forma geométrica a medida que ganan altura. Cuando la burbuja llega hasta la superficie, hace que cualquier barco que pase por la zona pierda sus propiedades de flotabilidad, haciendo que la nave se hunda pronto sin que los pasajeros tengan tiempo de escapar. El estudio añade que si la burbuja es lo más suficientemente grande y posee una densidad alta, alcanza también al espacio aéreo, atrapando a los aviones que pasan por su área de influencia. El resultado es el mismo que en el caso de los barcos. Su precipitación inmediata al fondo del mar, sin posibilidad de predicción. Los aviones afectados por este fenómeno pierden los motores o estos se incendian y caen en picada sin dejar rastro. La investigación fue dirigida por dos científicos australianos, Joseph Monagam y David May, de la Universidad de Monash en Melbourne. Trabajaron en avanzado sistema informático para comprobar su teoría. El programa cuyo resultado ha sorprendido por su capacidad de explicar el fenómeno. Está basado en principios científicos de la dinámica de fluidos y reproduce las variables como velocidad de la burbuja, presión y densidad del gas y el agua circundante, que por ahora se acerca a la mejor explicación de este fenómeno. Agradecimientos para Jeremy Maslow y Ángel Zagado, quienes otorgaron su idea para el tema de este video. Y saludos para mis amigos Y si quieres un saludo puedes comentar en este video o en el video más reciente. Y bueno chicas y chicos, si les gustó el video no olvides darle like y suscríbete para seguir subiendo más información como esta. O si quieres que hable de algún tema de tu agrado puedes comentar. Me encuentras en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por haber visto el video y espero que duermas bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!